Y en el municipio de Chinameca, más de 25 parejas dieron el sí y se casaron mediante programa de matrimonios colectivos. Se llevan a cabo matrimonios gratuitos colectivos del 14 de febrero en el ayuntamiento de Chinameca Veracruz, evento en el que se coordinaron esfuerzos entre el DIF y el registro civil del municipio, de tal manera que se les extendiera a las parejas ahí reunidas su acta de matrimonio que los avale jurídicamente en su situación civil. 25 parejas que vivían en unión libre. Pues sí, porque si no tienen papeles para los hijos, pues es un requisito muy importante. Pues sí, todos los vimos felices, algunos, pues uno que otro, hay más o menos serios, pero me imagino que así son las personas, ¿no? El día de hoy, con motivo del 14 de febrero, hay matrimonios colectivos que organiza el gobierno del estado a través de la Dirección General del Registro Civil, en coordinación con el H. Ayuntamiento. El día de hoy, un total de 30 parejas decidieron darle certeza jurídica de su relación a través del matrimonio por la vía civil. Es importante para toda acción legal, así como también para sus hijos y para su patrimonio, es muy importante. Para los recién unidos en matrimonios por vía civil, es importante realizar este acontecimiento en su vida como pareja, y así formar una familia basada en la legalidad. Pues bien, más que nada, porque ya tenemos pues un año pues estando juntos, y pues hemos compartido en este año pues cosas, experiencias buenas y malas, ¿no? Pero pues ahí vamos, yo creo que la base del matrimonio es tener la comprensión, más que nada el amor, la fe y la esperanza para que uno como pareja pues... Para TBS Noticias, tvsureste.com